Vuelve en el tiempo, volve en el tiempo. Me imagino que tengo que hablar con estos para ver qué es lo que tengo que hacer. Tengo la cámara, vamos a sacarnos una foto para immortalizar. A ver si tiene la habilidad todavía de... Ok, oh. Foto, 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 foto. Bien. Oh, esta acción va a tener consecuencias. No puedo hablar. Hola, hola, hola. Solo haciendo un buen beso con Chloe y Max. Todos vamos a trabajar en los dos whales. Ok. No sabía que tenía esto. Ok, me parece... Ok, ok. Tengo que encontrar las llaves antes que él. ¿Dónde están las putas llaves? No, 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 no. Bueno, puedo retroceder el tiempo todavía. Buscar, 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 buscar. Bien, genial. Tengo las llaves. Esconder las llaves acá. Bien. Perfecto, perfecto. Y ahora sí. No, no puedo sacarse a la foto porque ya se fueron. Joyce loves a William so much. Hola, bla, 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 bla. También. Y ahora viajamos ya no solo un día. Y dos. Cinco. Cinco años atrás viajamos. Así que vamos a cambiar todo. Toda la historia de todo. Bien, contemos las llaves y ya nos va a poder encontrar. Así que tenemos que hacer que se quede acá porque si no se va a morir. Y nos va a cagar toda la historia. ¿Dónde los llaves? Otro dólar para la llave. ¿Estás bankruptando a mí? Eh, no. ¿Qué carajo? Ah, me cago. Me cago, me cago, me cago, me cago. I knew this thing would come in handy. How the hell did my keys end up here? ¿Qué? Forro. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. No, no lo hagas porque hoy en día tu madre prometió que nos hicimos una sorpresa de salmón mundial con chocolate para el desierto. Max, también estarás aquí, ¿verdad? No, nunca me cago. Eso nos hace a todos. No, o sea que fue, es inevitable. No, no, no. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. He'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para...? Vamos a retroceder un poquito más. Acá... En el agua, pues, ¿eh, no? Sí, acá. Bien, perfecto. Ahí no va a escuchar nada. Perfecto. Ahora sí. Genial. I know I had those keys right here. I know it. Bien, perfecto, perfecto. Forgot all about you little buddy. Release the keys. Of course. Last time I order from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh, yeah. The bus is great. It comes every 15 minutes. And there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries. And it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Lo salvamos, lo salvamos. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome! We are awesome! We can't do that. We can change everything. We can change everything. Money! Money! ya éste no existe esto nunca pasó cambia absolutamente todo cambia todo absolutamente todo con qué pasa ahora entonces a ver ¿dónde estamos? esa es Klay no esto es un amigo no Max nunca Maxi no no escuchamos cuando dije que no deberíamos dejarla en el Vortex Courtney no quieres a nadie en el club como lo que sea Warren se conectó con Stella ah ahora está celosa cambió todo viste cambió todo no esto es totalmente malvado ¿qué más me cambié? Chloe ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? a ver no qué raro todo un pequeño cambio en la historia hace grandes y cambias algo del pasado y cagas todo el futuro es así es así el guardia de seguridad ahora es 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 se diría un Otto Otto de los Simpsons y Victoria o sea ahora es la la mejor amiga no entendí nada no entendí nada no entendí nada no entendí nada ¿Qué pasa? vamos a ver qué pasó qué cambio qué cagada nos imaginamos a ver vamos que está todo bien todo bien max caulfield taking a break after taking seattle by storm we thought we never see you again after you left for the big city no i never do that to kloé speaking of i know she's been dying to see hold on qué pasó no 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 qué 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 carajo oh boludo me agarró todo no lo puedo creer no y así termina el capítulo 3 no no tengo que jugar ya el 4 tengo que jugar ya el capítulo 4 no me lo puede dejar así no 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 por eso hay que dejar las cosas como están hay que dejar las cosas como están haces un cambio en el pasado y jodés todo el presente y el futuro y cambia todo así que bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar en el capítulo 4 vamos a dejar el video acá gracias por ver suscribirte a mi canal y nos vemos la próxima chau Música